Muchas gracias. En la vieja casona del potrero de Ábrego, el pequeño rancho de mi familia, las mañanas empiezan siempre en la cocina con una taza de café, el recio café serrano que se bebe en la montaña, caliente, amargo, fuerte y escaso. Con la primera letra de cada una de esas cuatro palabras se forma la palabra café. Lo sirve invariablemente la prima Barta, mujer de genio e ingenio. Una mañana, cierto visitante, en el momento en que la prima le iba a escansear el café, puso la mano sobre la taza y dijo, yo no tomo café por las mañanas. Le preguntó la prima Marta, ¿y entonces con qué te desapendejas? Un deber de conciencia me obliga a hacer del conocimiento de ustedes que a mí hoy no me hizo efecto el primer café de la mañana. eso habrá de explicarles los hierros disparates, despropósitos y dislates en que pueda yo incurrir en el curso de mi exposición. En cierta ocasión, Groucho Marx, el famoso comediante norteamericano, recibió un homenaje como este y dijo, no lo merezco, pero tengo artritis y tampoco la merezco. Yo, amigas y amigos del Consejo Internacional de Buena Vecindad, tampoco merezco este premio. Con la circunstancia agravante de que no tengo artritis, a Dios gracias, tengo completas todas las facultades de mi cuerpo, al menos de la cintura para arriba. Digo porque batallo un poco para caminar, razón de más para que esté profundamente agradecido con ustedes por el honor y el privilegio que aquí en Monterrey, ciudad a la que tanto debo, me han conferido. Quiero que me permitan contarles un episodio que pertenece a lo más íntimo y cercano de mi vida. Era yo reporterito joven, trabajaba en un periódico de mi ciudad, Saltillo, e iba todos los días a mi trabajo en un cochecito, no diré de segunda mano, de tercera, cuarta, quinta o sexta manos. Me salió muy bueno el cochecito aquel, jamás se me descomponía, hasta que un día el cochecito se descompuso y entonces tuve que ir a mi trabajo en autobús. Unas esquinas, después de haber subido yo, subió al camión una hermosísima muchacha de ojos de luz y larga trenza rubia. Y entonces, amigas y amigos, yo escuché una voz, no la oí dentro de mí. Las voces que uno escucha en su interior pueden ser voces inventadas. La oí fuera de mí, llenaba todos los ámbitos del mundo. Me sorprendió que nadie más que yo la oyera y aquella voz me dijo, con ella te vas a casar. Bajó la muchacha del autobús, la seguí y le dije, ¿me permites que te acompañe? Ella un poco desconcertada respondió, está bien. Y yo le dije, pero que te acompañe toda la vida, ¿eh? ella se rió. Salimos los siguientes días y una semana justa después de haberla conocido, le propuse matrimonio. Y asómbrense ustedes, me aceptó. Y el pasado mes de diciembre, mi adorada esposa María de la Luz y yo cumplimos 51 años de casados. Díganme, amigas y amigos, si eso no es para estar agradecido con la vida, es decir, con Dios. o con Dios, es decir, con la vida. Me han regalado una serie de acontecimientos sucedidos aparentemente por azar, pero yo he aprendido que atrás de esa palabra azar, casualidad. Se esconde la acción misteriosa y siempre amorosa de un Dios bueno que guía nuestros pasos hacia el bien. De otro azar quiero hablarles. era yo estudiante en la Ciudad de México, cruzaba la carrera de Derecho y ya desde entonces tenía una extraña locura que conservo hasta la fecha. El gusto por ese absurdo género que es la ópera donde la gente canta con un tóxico mortal en el estómago o un puñal clavado en el corazón. Me las arreglaba para distraer algunos pesos de mi exigua mesada de estudiante e iba todos los jueves a la función de Bellas Artes. Compraba la última butaca de la última fila del último piso desde allá arriba los cantantes se veían de este tamaño y a veces así eran. Una noche terminada la función llovía copiosamente la gente subió a sus automóviles y se marchó y nos quedamos frente al hermoso pórtico del teatro un señor de edad ya muy madura y yo llovía como dije uno de esos chaparrones que se abaten súbitamente sobre la ciudad de México pasaba la medianoche y ya no había taxis de repente milagro aparece uno e iba libre e hizo alto frente al semáforo en rojo los dos corrimos a tomarlo yo me aproveché brilladamente de mis 20 años y llegué primero subí al coche cerré la puerta y el señor se quedó afuera bajo la lluvia el semáforo seguía en rojo y entonces yo escuché una voz dirán ustedes pues este será pasado oyendo voces nunca olvidaré lo que esa voz me dijo me dijo como eres cabrón era lo habrán adivinado la voz de mi conciencia afortunadamente siempre me las he arreglado para llegar con mi conciencia a afortunadas transacciones de modo que ni ella se salga siempre con la suya ni me salga siempre con la mía yo y entonces le dije al chofer no tendría usted inconveniente en llevar también a este señor dice claro que no el inconveniente sería de usted para mí son dos dejadas bajé el cristal de la ventanilla le dije señor no quiere compartir el taxi claro aceptó agradecido lo dejamos a él me dejó el chofer a mí y ahí terminó todo ahí terminó todo no ahí todo comenzó un mes después a la salida otra vez de Bellas Artes me topo con el señor en la escalera y él me reconoce me dice usted fue el joven que compartió conmigo el taxi el otro día permítame corresponder a su atención me invitó un café y desde entonces se hizo la costumbre de que al final de cada función íbamos allí y la comentábamos él era el crítico de arte de la cadena García Barseca la organización periodística más importante que había entonces un día me dijo oiga Fuentes yo no voy a poder venir a la próxima función ¿por qué no escribe usted la crónica? pensé que me iba a caer de espaldas le dije oiga Don Juan pero yo no sé de dónde era y me dice ya me he dado cuenta que no sabe pero tiene la habilidad de hacer creer que sabe esa habilidad dicho sea entre paréntesis la he conservado también hasta ahora escribe usted la crónica la hice la llevé al periódico y al día siguiente me levanté a las 3 de la mañana para esperar la salida del diario lo compré ahí venía lo que había yo escrito entonces sentí por primera vez la sensación casi orgásmica casi de leer en un periódico algo que uno escribió mi padre sufrió un infarto en esos días y tuvo que dejar de trabajar las cosas se pusieron difíciles en mi casa y tuve que interrumpir mis estudios y regresar a Santillo a echar la mano fui a despedirme de don Juan me dijo y qué va usted a hacer en Santillo le dije pues realmente no sé seguramente buscaré trabajo con algún abogado me dijo no ha pensado escribir en periódicos jamás había pasado por mi cabeza tal idea y se lo dije y me dijo él el coronel García Barseca tiene un periódico en Santillo le voy a conseguir una carta de recomendación la verdad olvidé su ofrecimiento pero lo recordé ya camino de la central de autobuses y más que todo por no desayarlo fui a su casa me dio la carta la eché en el fondo de mi maleta y me olvidé de ella regresé a mi ciudad busqué trabajo con todos los abogados que entonces había en Santillo con los tres y todos tenían ya su barrilete que así se llama en lengua de abogados al que los asiste en el despacho y yo tenía que trabajar y ya no no